Hola, nos encontramos otra vez en Organización TV para Todo Teatro Buenos Aires, y en esta oportunidad con Jorge De Vita. ¿Se pronuncia así, Jorge De Vita? ¿Está bien? De Vita, como suena. De Vita. Y de Ezeiza, ¿no? Pero todo tu trabajo está... No, de Espegacini. Sí, Espegacini es el último pueblo de Ezeiza. Ah, pertenece a Ezeiza. El pueblo que sigue es el primero del partido de Cañuelas. Claro. Vos sabés que siempre estuve intrigado, me encanta el nombre, Espegacini, y yo pasaba entre dos o tres veces por semana por ahí, cuando iba... Yo dirigía las cárceles en el proyecto de Lito Cruz. Entonces pasaba... De Ezeiza a Marcos Paz iba. Entonces pasaba... Ah, Máximo. Pasaba por Espegacini, por la autopista. Me encantaba el nombre. Tengo que ir a conocer. Nunca entré. Tengo que ir a conocer. Es ese tipo de pueblo dormitorio, ¿viste? Claro. Y ahora, en los últimos años, del otro lado de la ruta, tenemos un polo industrial. Cuando yo me mudé para Espegacini, que fue en el año 98, creo que fue, había cuatro fábricas, una cosa así. En el 2015, había 16 fábricas. Ahora cerraron unas cuantas en la noche. Era, lo que yo te digo, un pueblo dormitorio. Porque está el tren ahí. Llega el tren. Claro. Acá tenemos justo la estación, que antes ni siquiera se llamaba estación, se llamaba Apeadero Carlos Espegacini. ¿Quién era Espegacini? ¿Quién era Espegacini? ¿Quién era Espegacini? Espegacini era un... Según lo que tengo entendido, era un biólogo que se encargaba de... No me acuerdo cómo es la especialidad, cuando te encargás de los yuyos, de las plantas y esas cosas. ¿Herbiólogo? No, no, no. Tengo la menor idea. En algún tiempo creo que supe cómo se llamaba eso, pero no me acuerdo. Y bueno, que parece que por la zona tenía algunos campos donde llevaba adelante sus estudios y esas cosas. Bueno, Jorge, ¿cómo empezaste tu actividad? ¿Cómo te acercaste al teatro? Yo soy uruguayo de Montevideo y me crié en Montevideo en un barrio que, no sé si todo el mundo lo conoce, pero se llama Cerro, Villa de Cerro, y está del otro lado de la bahía de Montevideo, enfrentado al centro. Es un barrio que está totalmente aislado, o estaba totalmente aislado, y solamente te podías comunicar por un puente al centro de Montevideo, y un barrio que tenía de todo, incluso teatro, secundarios, secundarios comerciales, secundarios industriales. Era una especie de pequeña ciudad satélite de Montevideo. Y tenía cinco frigoríficos donde todos los que vivían en el cerro trabajaban en esos frigoríficos. Hasta que, bueno, llegó el golpe de estado, se empezaron a cerrar frigoríficos, la gente tuvo que empezar a salir. En mi caso, mi viejo era peluquero, pero en la peluquería además tenía un anexo, que era una casa de pesca. Y fíjate qué anexo extraña, ¿no? Pero en Montevideo está siempre cerca del agua, entonces una casa de pesca no es tan cara, incluso en una peluquería. Y, bueno, yo estaba encargado de ir a buscar al centro a los mayoristas, anzuelos, tanza de pescar, cañas, todas esas cosas que había que vender. Entonces, a los 12 años empecé a viajar al centro, solo, cosa que era una cosa bastante extraña, viviendo en el cerro, para ir a hacer las compras. A los 14, un día, siendo un mayorista, paso por la puerta de un teatro, y afuera, en un cartel de tipo verdulería, escrito con tiza, decía, abierta la inscripción para el curso de teatro, del teatro de la universidad, bla, 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 no sé qué. Vi el cartel y seguí caminando, y cuando llegué a la esquina, dije, teatro, y volví. Y entré. En el hall del teatro había un señor en la boletería, y le pregunté de qué se trataba esto del curso de teatro. Y me dice, mira, es un curso que es, mientras lo haces, tenés que estar haciendo el secundario, tenés que traer comprobante, porque el título era universitario, porque era el teatro de la universidad. Entonces tenías que ir haciendo los dos cursos, o sea, todos los estudios al mismo tiempo. Y tenías que tener 15 años para entrar. Y yo le digo, bueno, yo me puedo inscribir, porque yo voy a cumplir 15 años, yo cumplo en agosto. Y me dicen, no, tenés que tener los 15 años cumplidos en marzo cuando empiezan las clases. Ah, bueno, me fui. A la semana siguiente volví a pasar por ahí, porque tenía que seguir comprando cosas en el mayorista, y digo, a ver si lo puedo convencer, porque es una injusticia que yo pierda un año por unos meses. Entré y le digo, mira, es una injusticia que se me pierda el año. Bueno, no. La respuesta siguió siendo no, rotundo. Y con la semana, o dos, diez días, qué sé yo, que volví a pasar, dije, por ahí hay otra persona. Entonces entré y estaba al mismo. Y me dice, otra vez por acá. Y digo, sí, pero discúlpeme, pero yo quiero hacer... Y te digo la verdad, no sé por qué quería hacerlo. Yo jamás había ido al teatro. Jamás había visto una obra de teatro. Y sí, había visto mucha televisión y al cine, pero teatro, jamás. Y el tipo, bueno, finalmente me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te inscribo, y si te descubren, vos decís que me mentiste, que tenías 15 años y listo. Bueno, sí, perfecto, yo me hago cargo. Creo que fue la primera vez en mi vida que me hice cargo de algo. Porque hasta ese momento, viste, un pibe con 14 años. Y bueno, hubo un examen de ingreso, y mágicamente lo pasé, cuando recuerdo lo que hice, la vergüenza. Y bueno, empecé el curso. Y lo que descubrí es que el teatro no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza, pero que era mucho más interesante de lo que yo pensaba, hasta ese momento. Y otra de las cosas que descubrí fue el pensamiento crítico. Hasta ese momento, el secundario en Montevideo, imagínate, en dictadura, no era un lugar donde ir a pensar. Era un lugar donde ir a comerte todo lo que te tiraban, simplificarlo y asimilarlo así como venía. Y en el teatro, en las clases de filosofía, en las clases de literatura, me empezó a explotar la cabeza, mal, viste. Así que... ¿Qué año corría por ahí? Esto fue en 76, yo tenía 76, cumplía 15. 77, 77. Y el golpe de estado, ¿fue en qué año? En el 71. 71. Nos tuvimos hasta el 85, la dictadura. Claro. Y ustedes tenían, ahí en el cerro, tenían este... ¿Me dijiste que tenían teatro o me entendí mal? ¿Tenían una salida de teatro? Sí. La sala de teatro, se llama Florencio Sánchez, fue inaugurada creo que en el año 30. Era de esas salas enormes que... Vos decís, ¿cómo? ¿Y en este pueblito esta sala? Viste, está totalmente desubicado. Porque la Comedia Nacional, y antes de la Comedia Nacional había otro grupo estatal, hacía giras por los pueblos, y claro, en esa época, el cerro ahora está a, no sé, media hora de colectivo del centro, pero en esa época, para llegar, ¿viste? Era lejos. Entonces, las compañías del centro hacían giras, y ese era uno de los teatros importantes donde llegaba la Comedia Nacional y otras compañías. Era un circuito. Como acá tenemos el circuito del Colón, ¿no? De las óperas que está, Colón, San Nicolás, y bueno, va subiendo tres... Claro, claro. Los circuitos de la ópera. Este teatro cerraron, lo cerraron varias veces, lo abrieron varias veces, pero no daba resultado siempre de términos cerrados. En el año 82, yo ya con mi carnet de la Sociedad Uruguaya de Actores, de la SUA, en la mano, recién adquirido, estaba cerrado el teatro. Entonces averigüé la dirección del presidente del... Había como una especie de consorcio que lo regía, pero lo tenía encerrado, porque era municipal, pero tenía esta comisión formada por cuadros de fútbol de la zona y leones y rotarios y qué sé yo. Pero que nunca hacían nada. El teatro permanecía cerrado y lo usaban los barrenderos para guardar las escobas, los escobillones, los perritos de barrer la calle y qué sé yo. Porque el edificio era del municipio. Entonces, con mi carnet de la SUA recién adquirido, me fui a la casa del presidente y le digo, es una injusticia que un teatro como el Florencio Sánchez esté cerrado y bla, 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 y habría que poner un alisco estable y una escuela de teatro y no sé qué. Y yo en el 82 tenía 20 años. Y el tipo me escuchó todo lo que le dije y me dice, bueno, sí. Y yo, escandalizado, dijo, yo iba a buscar el no. Estaba seguro que me iban a decir que no, pero no sabía qué iba a hacer si me decían que sí. Entonces me agarró mal parado. Y le digo, bueno, entonces, pero habría que hacer algo con otra gente. Y me dice, no, 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 los únicos que tenemos interés en esto me parece que somos vos y yo, me dijo el presidente, porque el resto de la comisión nada. Y bueno, hablé con unos amigos, armamos un elenco estable. Yo me puse a dar clases de teatro, lo siente, en total, viste, con 20 años. Igual de todas formas, con toda honestidad, enseñaba lo que sabía, digamos. Y bueno, y arrancó el teatro totalmente a pulmón. Cada vez que hacíamos una función había que alquilar sonido, había que alquilar luces, porque no había nada, tuvimos que hacer una limpieza profunda, porque prácticamente hubo que desenterrarlo. ¿Y la instalación eléctrica cómo andaba? No, prácticamente no había, había cuatro lamparitas de 100, y para cada función había que alquilar luces. Pero la instalación, los cables, todo eso. No, eso estaba bien, eso estaba bien, porque prácticamente no había sido usado. Y bueno, una comisión, nosotros nos llevábamos 60%, una cosa así, de lo recaudado, pero poníamos todo el laburo, el teatro no ponía nada. Hasta que en el año 83 me llamaban a la comisión, un martes que se juntaban ellos a tomar whisky, y me dice, vea Jorge Devita, usted sabe que en cuanto se pone la llave en la cerradura se generan gastos, así que tenemos que rever las comisiones y bla, 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 bla. Y yo me la voy a ir a ir. Y digo, bueno, pero ¿y qué gastos? Y la limpieza, disculpe, la limpieza es nosotros. Sí, pero la iluminación la alquilamos nosotros. Sí, pero que la luz ha subido y que no se queda. Bueno, en realidad lo que querían era que prácticamente trabajáramos gratis. Algo que era inaceptable en ese momento Y la discusión fue subiendo de tono, subiendo de tono Y le mandé que se guardara el teatro en un barro, viste Y me fui Y bueno, lamentablemente no me volvieron a llamar Como iba a suponerse Y estuvo un año abierto y después cerró de nuevo el teatro Y ahora me enteré que hace unos años, un par de años, un poco más Hubo toda una movida para reacondicionarlo el teatro Pero bien de fondo Y está funcionando perfectamente ahora, por suerte ¿Cuántas localidades tenía el teatro? 150 abajo y creo que 40 o 50 en una bandeja tipo tertulia, viste Claro, porque yo supongo que ahí el teatro ese estaría por el tema de los frigoríficos, ¿no? ¿Algún frigorífico habrá tenido que ver? Seguramente, sí, sí, sí Porque además la gente del cerro no iba a otro lugar No se desplazaba, la gente no salía del cerro Entonces, un teatro tenía funcionamiento porque tenía el público cautivo ¿Y cine también era? ¿Cine teatro o teatro solo? No, en algún tiempo funcionó como cine Pero había otros cines Había dos cines en el cerro Muy grandes, pero muy grandes ¿Cuántos habitantes del cerro? ¿Cuántos habitantes más o menos del cerro? En ese momento seríamos 50.000 Ah, bueno Ahora hay 200.000 Ah, es un número importante Ha crecido enormemente Vos sabés que me hacías acordar Vos hablabas y yo me entraba un montón de imágenes Pasaba por Berizo Y me hacías acordar los frigoríficos Y sin embargo Berizo no tiene teatro No, no tiene, no ha montado Nunca tuvo un teatro Bueno, lo que pasa es que Uruguay es muy teatrero Y casi todos se llaman así, Florencio Sánchez Y es un ícono del teatro Y te cuento, en Palpalá Hay un teatro de 1200 localidades Lo cual ahora está cerrado Yo actué ahí con un grupo de Venezuela Hace 10 años atrás Porque estaba, ¿te acordás? Estaba Alto Sorno Sapla Entonces era una ciudad muy pujante Con mucha gente Que tenía hasta equipo de fútbol, ¿te acordás? Y bueno, entonces tenía un teatro Con un predio ahí comercial delante Parecían así los brazos como del Vaticano, ¿viste? Y el teatro, 1200 localidades Impresionante Pero vos, por ejemplo, estabas en los camarines Lo tiene la municipalidad ahora Vos estás en los camarines Y para ir al baño Tenés que salir a la calle Dar vuelta a la manzana Y entrar Porque la municipalidad hizo oficinas Y se quedó con los baños Entonces vos, para Vos estás en el camarín Y tenés que dar la vuelta a la manzana Para ir al baño Entrar por el hall de entrada Ir al baño del público Y después volver por atrás Es locura Estas cosas en las que Lo que manejan Lo que pasa es que Los que manejan la parte teatral La mayoría de las veces No tienen idea De cómo funciona la cosa teatral Y cuáles son las cuestiones Que hacen falta Yo no sé si Pepino en el 88 Era que decía O por ahí vos te vas a acordar Es un autor argentino Vos metés en una galera un conejo Y te sale un león Metés un tigre Y te sale un elefante En estos casos pasa lo mismo Ponen a dirigir a gente Los teatros que no tienen La menor idea De lo que es estar al frente De un teatro O las áreas de cultura O las áreas de cultura Sí, en las áreas de cultura En general Claro Sí, sí Va mejorando Pero Pero todavía están lejos Ahí tenés un cartelito Que dice ¿Es de Alvarero la obra? Sale cortada Sí Esta es Cápsula de tiempo Es un personal De Pablo Alvarero Que termine Ahí hace dos años En el 18 Fue Sí, en el 18 ¿Y dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando ahora? Mirá No hoy Hasta Sí, sí Hasta que empezó La cuarentena En Fray Mocho En lo de Pocho Michel Y Estaba a punto De estrenar una obra Cuando se decretó La cuarentena Y Me dejó con las ganas Viste Que te quedás con el envión ¿Qué obras Estabas haciendo? Iba a estrenar Danza con la muerte Que es una dramaturgia Mía Sobre textos De Margarit Dura Muy interesante Una obra extraña Y disfrutísima Vi el espectáculo Del Tato Pavlovsky Sobre Margarit Dura ¿Lo viste vos? No, no lo vi Ah, interesante Ya sé Pasa tanto el tiempo Viste, sí Me esperás un segundo Que mi perrita quiere salir Sí, sí, sí Ahí estoy Sí, era abrirle la puerta Nada más ¿Cómo se llama la perrita? Nini ¿Cómo? Nini Si entrás a mi mundo de Facebook Me vas a ver con Nini Permanentemente Nini En todas las formas Está ella ¿Cómo se te dio Por venir a Argentina? Bueno Mirá Justamente cuando En el año 83 Yo les mandé Que se metieran En el teatro En el culo Vamos a decirlo Claro Bueno, me quedé sin laburo Porque ese era mi laburo En ese momento Dar la Y laburar En el elenco estable Y Empecé a buscar Laburo En teatro Y en ese momento En Montevideo Había Tres salas Imagínate Trece salas Y en cada sala Había un elenco De donde todo el mundo Estaba agarrado Con las uñas No se iba nadie Y este Porque además Te ibas de ahí No tenías donde trabajar Y este Y no En todos lados Estamos completos Estamos completos No estamos necesitando A nadie En este momento Y como eran los Disculpame que te corte Como eran los elencos Como se gestionaban Como se financiaban Bueno Fue el elenco estable Salvo Salvo la Comedia Nacional Que era el elenco estable Con Consuelo Y no se yo Y que además Tenía una producción Enorme Los teatros independientes Eran de autogestión Estaba La Gaviota En ese momento Estaba El Circular Bueno Había Unos cuantos teatros Independientes Algunos con más suerte Que otros Pero todos eran De autogestión Y todos los que trabajaban En esos elencos Te hablo del Circular Con unos elencos De actores Maravillosos Que además Aparte de De trabajar en eso Trabajaban Tenían un trabajo Particular Algunos eran Macarios Otros Que se yo Porque si no No se podían sostener O sea Nadie vivía del teatro Haciendo teatro independiente Como ahora ¿No? También Como ahora Sí No cambió No cambia No cambia Y es una cuestión Que viene De muchos años Y que Habría que ver Cómo resolverlo Porque No se puede seguir Dividiéndose Al actor Entre la creación Artística Y la supervivencia Y la supervivencia En la supervivencia Sucede prácticamente Lo mismo Pero a nivel A nivel Nacional Y después No existen Las comedias Municipales Por ejemplo Seiza podría tener Una comedia Municipal Mercedes Una comedia Municipal Con actores Pagos Directores Pagos Y después Y después Dividir la comedia De la provincia En comedias Regionales Entonces los actores Tendrían un canal Y un circuito De De laburo Pero Mientras no se genere Esto no le genera Un gasto demasiado Representativo A ninguna Municipalidad No Si dijera Bueno Es un gasto Que la municipalidad No puede Hacer frente Porque No sé No No genera Un gasto Tan grande Porque si además Todas las municipalidades Tuvieran Un elenco Estable Entonces No habría Tantos actores Sueltos Dando vuelta Buscando trabajo Y no se irían Todos a Buenos Aires A ver si pueden Conseguir trabajo Porque Digamos El trabajo Está en Buenos Aires Los actores Se quedarían En su pueblo En su ciudad No tendrían que emigrar Esto que te contaba En Montevideo Bueno No conseguí Finalmente Laburó en teatro Y con una amiga Mira El último teatro Que fui Se llama O se llamaba Teatro La Tierrita En Montevideo Y quedaba En la ruta Uno kilómetro No me acuerdo cuánto Ya saliendo De Montevideo Y Y me dicen No Pero nosotros Hacemos una función Por mes Porque no tenemos Público Y no necesitamos A nadie Y salimos De ese teatro Con una amiga Actriz también Y con un amigo Que Iba a tomar Clases conmigo Cuando yo renuncié Y Dijimos Nos sentamos Al borde De la ruta Y dijimos ¿Qué hacemos ahora? Porque yo no quería Tener otro trabajo Que no fuera de teatro Todavía tenía esta cosa De que Estudié teatro Hice una carrera Bueno Yo quiero laburar De lo que soy ¿No? No quiero laburar De otra cosa Este Y Alguien dijo Che si nos vamos A Buenos Aires Y bueno Vamos a Buenos Aires Buenos Aires En Uruguay Era el referente Claro Artístico Y de Y de gran ciudad Digamos Donde tenías más oportunidades Para todos los uruguayos Y este Y salimos al otro día Armamos la mochila Y nos vinimos Haciendo dedo A Buenos Aires Yo fui el único Que se quedó Esto fue 25 de septiembre Del 83 Llegué ¿Con quién te viniste? ¿Con quién te viniste? Con 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 mi amiga Actriz Este Liliana Castro Y otro Flaco Que en ese momento También era del cerro Y Quería ir a tomar Clases conmigo Cuando yo Dejé de dar clases Y este Entonces me dijo No, no Yo voy con vos Porque si te pones A dar clases En algún otro lugar Yo quiero tomar clases Bueno Y se vino A Buenos Aires Y estuvo acá Viviendo ocho meses Y después se fue Porque yo ya no iba A dar clases En el teatro Evidentemente Porque cuando llegué Hubo que Parar la olla Así que Tuve que buscarme Un laburo De lo que fuera Este Yo vine con un pase Un pase intersindical De la Sociedad Uruguaya de Actores Orgulloso Yo con mi papelito Viste Del pase intersindical Fui a actores Y Le digo Mirá Me vengo a presentar Me dijeron que me presentara Que se yo Blablabla Bueno Le digo Te dejo el pase intersindical Bueno Muchas gracias Dobló el papel Lo puso por allí Le digo Y Bueno Y Y me dice ¿Y qué? ¿Y a dónde voy? Y me dice Anda a buscar laburo Le digo ¿Cómo? ¿Y ustedes no? Me dice No Nosotros Este Abajo hay una cartelera Donde hay pedidos Este Fijate Ah bueno Le digo ¿Y el carné? No El carné Y ahí me dio las indicaciones De cómo tenía que ganármelo Y le digo Pero ¿Cómo? ¿Tengo que ganármelo? Si yo vengo Yo soy actor de teatro Y vengo Auspiciado por la Sociedad Uruguaya de Actores Yo ya tengo mi carné de actor Y me dice Ah no, no Acá te lo tenés que ganar de nuevo Así que bueno ¿Quién estaba? ¿Te acordás? ¿Quién estaba de secretario en esa época? No me acuerdo quién estaba Era el año 83 Fin del 83 Yo habré ido en el 84 A principios del 84 Y este Porque hasta ese momento Había dedicado todas mis energías A buscar un laburo que me diera de comer Claro ¿En qué empezaste laburando? Me pagaron los textos ¿Eh? ¿A dónde empezaste laburando? En un laboratorio de cosméticos Ah, mirá El caballito Y este Entré a través de un conocido Y supuestamente no hacía falta Pero el dueño se apiadó de mí Que venía de Montevideo Tenía 21 años en ese momento Y me dijo Bueno Vení para lavar unas ollas y barrer Y qué sé yo Pero el tema es que Yo soy Ladrón de oficios Yo te veo hacer una cosa Y me pongo a hacerla Y a la segunda vez que lo hago Ya lo hago exactamente igual que vos Y en la tercera Le pongo algo de lo mío Y ya te lo mejoro ¿Viste? Y entonces A los tres meses Estaba preparando Shampoo Es crema de enjuague Rimmel Lápiz labial Jabón Y le dije Mire Todo bien ¿No? Pero Yo necesitaría que me aumentara Un poquito el suelo Porque entré para barrer Y lavar ollas Y estoy preparando todo El tipo ya ni aparecía Por el laboratorio A la mañana venía Me dejaba un listado Y a la noche venía A ver si estaba todo listo Y bueno Hay discusiones Que se yo Que sí, que no Que sí, que no Que no puedo aumentarte Que se yo Bueno La cuestión Que laburé un año ahí Y inmediatamente Pasé a laburar En un En un En un bar En un restaurante Ahí en la calle Corrientes Corrientes y Las Cuénagas Creo que era Parriput Se llamaba Y el dueño De este lugar Era miembro Del elenco De la De Braica De Single Entonces conversando Y charlando Y otros amigos Y compañeros del elenco Venían a comer allí Y entramos en conversación Y un día me dijeron ¿Por qué no te venís al elenco? Y este Y bueno Y fui Y estuve Un año y medio En el elenco de Braica Hicimos Una obra de cosa Que se llama Nuestro fin de semana Qué linda Sí Y este Bellísima obra A mí me dieron El personaje que entra al final ¿Viste? Porque claro No me conocían No sabían quién era Qué hacían Ese personaje Que entra al final Y le termina Lo termina de matar Al tipo Bueno ¿Esa fue Esa fue tu primera obra? ¿Tu primera obra? Esa fue mi primera obra Acá en Buenos Aires Sí, sí Con el elenco de Braica Y hacíamos Gira Por todos los pisos de Braica Viste que cada piso Estaba dedicado A una A una generación distinta O a un grupo distinto Entonces hacíamos gira Por dentro Y una vez fuimos Ya cerca de fin de año A Rosario Creo que es una Asociación Más o menos Parecida A la institución De acá De Buenos Aires Y nos recibieron Maravillosamente Fue muy lindo Era el principio De una gira Pero en esa gira El actor principal Se peleó con el director Y entonces fue El principio Y el final Y bueno Y ahí arranqué Después Y después de eso ¿Qué vino? Después de eso Fui a hacer una audición Con Pepito Cibrián Para Para una obra Musical Pasé las tres pruebas Pero No sé No le gusté a Pepito Así que no No entré Y después Empecé Empecé a participar De pequeños elencos Haciendo Pequeños personajes Qué sé yo Viste Gente con la que Te vas relacionando Y te vas 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 Hasta que En el año Noventa Armé mi propio elenco Y dirigí mi primera obra No era una obra Sino que era Un popurrí Con monólogos Escenas Escenas de teatro universal Y qué sé yo Y claro Era mi primera obra Viste Querés Hacerlo mejor Poner todo Entonces Quedó una obra De dos horas veinte Cosa Desmedida Totalmente El padrino Claro Y estrenamos En un teatro Que estaba Que ahora sigue siendo teatro Pero Cambió de dueño Se llamaba Teatro laboratorio En Rodríguez Pérez Corrientes Arriba Y este Y estrenamos En realidad Estábamos por estrenar Cuando descubrimos Que El que Gerenteaba Se dice O gestionaba El teatro Había huido Había huido Con La guita Que le habíamos dado Por el seguro De sala Todos los elementos ¿Cómo se llamaba? Ay Era No, no En la sala La sala Ah, la sala El laboratorio El laboratorio ¿Dónde estaba? Ahí en Rodríguez Peña y Corrientes Sí Pero arriba En un lado Está el Apolo Puede ser Haciendo cru Hay una pizzería O está mal ubicado Esperá No me acuerdo Hay una farmacia Abajo Creo Arriba Arriba De la farmacia Claro Y este Entrabas por Rodríguez Peña Ni bien pasaste A la esquina Y este Y bueno Hubo unos quilombos Unos líos terribles Con el dueño Que no quería reconocernos Porque él no había agarrado Un mango El representante De la sala Se había Fugado Con la mitad De todos Hasta que Decidió Bueno Reconocernos Este Creo que fue Durante un mes Porque él ya tenía La sala Vendida Y eso no lo sabíamos Nosotros Así que Bueno Y lo había vendido Para alguien Que puso un cine porno Ah bueno Ahí Ahí sí Hicimos nuestra última Función ahí Y a la semana siguiente Fuimos a buscar La escenografía Y nos hicieron pasar Por el escenario Detrás de la pantalla Donde ya estaban Dando películas porno El Apolo Total Nos dijeron Para buscar Para retirar La escenografía Claro Después se hizo Sala de nuevo Claro Ahora volvió No sé cómo se llama Pero Ahora volvió Y volvió Sí Lo fui a ver A micosis Ahí Lo hace bastante Cine Televisión Incursionaste En el año 86 Yo estaba Mi viejo Se había Se vino después que yo De Montevideo Y consiguió laburo En el Jockey Club En la sede central En Avenida del Veá Y Cerrí Entonces yo le llevaba La contabilidad Porque yo había Hecho escuela de comercio También en Montevideo Y entonces resulta que En el Jockey Club Había algunos socios Que hacían cina Entonces entre ellos Estaba Alejandro César Y Enrique Cáenz Salaberry Entonces por conocimiento A través de mi viejo Hice dos bolos Uno en una película De Alejandro César Y otro en una película De Cáenz Salaberry Pero dos bolos Bellísimos Y eso fue Mi aproximación Con el cine Que en realidad Nunca me gustó mucho A mí el cine Me gusta para verlo Pero no para estar Para hacerlo Yo soy de teatro Televisión Nunca hice Pero no me llama La atención No es algo Que quiera hacer tampoco Sería bueno hacerlo Digamos por Bueno Por plata Por motivos Por la guita Pero a mí me gusta La elaboración De teatro Me gustan los ensayos Me gusta la búsqueda Y no me veo En otro lugar Que no sea el teatro ¿Y en Espegacine Nunca intentaste Armar? Ni bien Fui a un A un centro de jubilados Que tiene Un salón Que es ¿Viste esos gimnasios De techos De 15 metros Abominados Miren No sé 30 metros Por 10 Una cosa así Bueno Tienglados Los llamamos nosotros Tienglados Claro Entonces me personé allí Y les dije Que bueno Que yo era actor de teatro Que me gustaría Hacer una movida Y me dijeron Bueno Ahí tiene la sala Y bueno Hice carteles Los pegué Por todo Espegacini En realidad Buscaba Gente relacionada Al arte Buscaba Hacer una gran Asociación De artistas Pintores Escultores Actores Lo que fuera Todos Para tirar ideas Para mover La zona ¿Viste? Y vinieron Unas cuantas Personas Quedamos Íbamos a arrancar Un sábado Específico No me acuerdo Que día Y cuando yo llegué Ese sábado Específico Vinieron tres Y los demás Empezaron a poner Escusas Que sí Que no Que por ahí Que más adelante Y qué sé yo Y Los tres que vinieron Me explicaron Que acá ya Había habido Antes Varias Personas Intentando hacer Lo mismo Pero que Los que laburan En arte acá Se van a A la capital Nunca se les ocurre Quedarte Y hacer algo En el barrio ¿No tiene teatro? No, no tiene teatro No tiene teatro Mi idea era Transformar Ese tinglado En un teatro ¿Y Ezeiza? Ezeiza Ezeiza sí Ezeiza tiene un teatro Pero Está en manos De unas personas Que A las cuales Prácticamente No te puedes acercar Por lo menos En el momento En que yo ¿Es teatro independiente O teatro estado? Tiene que ver Con el estado Con el estado Digamos De la ciudad Local Municipal Municipal Porque el teatro Está en La municipalidad De Ezeiza Ahí cerca De la estación ¿Es lindo? No lo vi Porque no pude Entrar Nunca entré Y Pero Esto te lo digo Por lo que me comentaron Los que sí entraron Y lo conocen Y que se tuvieron que ir Por problemas justamente Con las personas Que están al frente Que son personas A las que no te puedes acercar Porque no te dan cabida No quieren soltar Nada Como si uno fuera Para que alguien suelte algo En realidad uno va Para participar Pero bueno La gente que está ahí Parece que está como abroquelada Y no quiere soltar nada Esto lo hablo En el 2008 Después yo ya no me interesé más Así que no sé Si habrá cambiado Si esa gente Seguirá estando o no Si habrá cambiado Toda tu Tu trayectoria Está en Buenos Aires Está en Cava Claro Siempre hice teatro En Cava En realidad Estuve pocas veces Haciendo teatro En mi provincia ¿Cómo ves? Estuve en Avellaneda Winte Claro Con Urbano ¿Cómo ves el teatro De Buenos Aires? Bueno Difícil Para el teatro independiente Difícil Muy difícil Y cada vez más Porque cada vez Los costos Son más altos Y Bueno Uno trabaja en salas pequeñas Donde Aunque trabajes con la sala llena Igual de todas formas Es muy difícil Poder Poder vivir Lo que uno hace ¿Cómo te financiás, Jorge? A pulmón Yo tengo otro trabajo Para financiar el teatro En realidad yo Voy a laburar Y vuelco En el teatro Permanentemente Hace años Siempre, ¿no? Toda la vida Sí Pero que lo que pasa Es que Mirá A veces me ha pasado Decir Va a la mierda No hago más nada Estoy cansado Y el pensamiento Que viene Inmediatamente Después es ¿Y qué hago? Esto es histórico Hay un viejo maestro Estoy condenado Estoy condenado A seguir Haciendo teatro Y de la forma que sea Una condena maravillosa Por supuesto Hay un viejo maestro En San Justo Que decía Bueno Si vas a hacer teatro Daba clase de teatro ¿No? Si vas a hacer Tenés que buscarte Primero el curro Porque no vas a poder Vivir el teatro ¿No? Y es histórico Esto es en la época Del 60 Imagínate Eso es un arma De doble filo También Porque En todos lados Cuando vas a A estudiar teatro Creo que Esas son las primeras Cosas que te dicen Y creo que Eso te instala La idea en la cabeza Y entonces Después uno No tiene Incentivo O fuerza O un antecedente Como para Empezar a luchar Por lo que uno merece Porque en realidad Uno Que ha dedicado la vida A hacer lo que uno hace Y más que nada Porque no puede hacer otra cosa Porque uno está Formateado No sé de dónde Uno viene formateado Para hacer teatro Y es muy injusto Que no puedas Vivir O Cubrir tus gastos Con aquello Para lo que No tenés otra Otra posibilidad Que seguir haciéndolo ¿No? A mí lo que me parece Jorge Que Lo que nos han metido En la cabeza Es que No es un Un producto De primera necesidad ¿No? Como un maxiquiojo Vos necesitás ir A las 2 de la mañana A las 5 A las 6 de la tarde Y te hacen creer Que el teatro No Sin embargo En esta época De pandemia Todos los hechos Artísticos Han sido fundamentales Para sobrellevar Totalmente Toda esta cuestión De estar encerrado Cada uno en su casa ¿No? Fue un factor Determinante Toda la actividad La música El teatro El cine Netflix Una tabla de relación Para el espíritu Para la cosa moral Espiritual Yo mismo estoy Desde que empezó La cuarentena Yo estoy publicando Todos los días Un cuento Una poesía O una canción Para acompañar A un montón de gente Que Sabés que Me da mucho gusto Hacerlo Porque hay gente Que me ha dicho Que todos los días Se despierta Y lo primero que hace Es ver Qué publiqué Para empezar el día Claro Y bueno Fijate vos Acá en Navarro Zunila Roldán Que tiene el teatro Candilejas Y el grupo de teatro Tiene la sala Y el grupo de teatro Empezaron como un juego Como vos Una canción Bueno Empezaron escribiendo un poema Y editaron El libro De todos los poemas En cuarentena Que escribieron Que iban escribiendo Colectivamente Llegaron a editar Claro Pero ellos Los iban escribiendo Yo Tomo poemas O canciones O poesía De otros Pero si Totalmente Necesario el arte Si no Viste Entonces eso Tenemos que hacerles entender Y también En números Vos sabés que La industria automotriz Era unos 10 años atrás Representaba el 3% Del PBI De Brasil Y los artesanos Representaban el 2,8% Del PBI O sea Prácticamente lo mismo La diferencia Es que la industria automotriz Tenía subsidios Grandes gastos En energía Y el artesano Trabajaba solito En su casa Con un foco De 20% Hoy tiene un foco De 7% De estos bajos Consumos Esa es la gran diferencia ¿No? Nosotros tenemos también El número A veces En las ciudades Es reactivador Del mercado interno Porque los artistas Salen a comprar Clavos Salen a comprar Maderas Salen a comprar Pintura Telas Y yo creo que Hay que explicárselo Desde ese lugar A los funcionarios Que la cultura No es un gasto Sino que es una inversión Donde también colabora La reactivación Del mercado interno Y que tiene un valor No solo simbólico Sino también tangible ¿No? Claro Jorge Bueno Ya llevamos Más de 50 minutos Hablando La verdad que Se pasó volando Todo esto Siempre le pedimos Le pedimos A nuestros entrevistados Que nos dejen Un mensaje Para todos los teatristas Esto va subido A la línea De reproducción De directores Iberoamericanos Y del Teatro De Buenos Aires Todo el Teatro De Buenos Aires Te pedimos Un mensaje Para todos los compañeros Que van a estar mirando Esta entrevista Bueno Básicamente No bajar los brazos Seguir adelante Sea como sea Porque somos necesarios Para paliar la angustia Aunque sea Pero somos necesarios Y otro mensaje Es Que tenemos que buscar La forma De tener Una representación Sindical Que realmente Nos represente Y no La vergüenza Que tenemos Que se abren de gambas Y no representan A nadie ¿Cómo hacerlo? No sé Pero me parece Que La cosa Está en la unión Y unirnos De la forma Que sea Para poder O modificar La El sindicato El sindicato que tenemos O de última Bueno Fundar otro sindicato Que realmente Nos represente Porque este No nos está representando Muchísimas gracias Jorge Te mandamos un fuerte abrazo Y bueno Un abrazo Para todos Para todas Y para todes Y nos seguiremos viendo Y vamos a salir adelante Porque el teatro Siempre salió adelante Pasó por Epidemias Pestes Guerra Lo que sea Y siempre salió El teatro adelante Así que Esta no va a ser La excepción Sin ninguna duda Y bueno Y espero Y espero tenerte Con tu obra Acá en el Festival Internacional De teatro En Mercedes Sí, sí Seguro que Seguro que sí Te mando un abrazo Cuídate Un abrazo Muchas gracias